El portero del Liverpool Loris Carius, autor de dos grandes errores que ayudaron al Real Madrid a ganar la final de la Champions League el mes pasado, sufrió una conmoción durante el partido que pudo afectar a su desempeño, informaron estos lunes médicos estadounidenses. Médicos aseguran que Carius sufrió una conmoción cerebral durante la final de Champions League luego de este golpe de Sergio Ramos. A raíz de esto fueron los errores del arquero. Cinco días después del encuentro, tras revisar con cuidado las imágenes del partido e integrar una historia detallada incluido su reporte de síntomas subjetivos actuales e inmediatamente después del contacto, un examen físico y métricas objetivas, concluimos que el señor Carius sufrió una conmoción durante el partido, dijeron los doctores Ross Zafonte y Lenore Erguet en un comunicado publicado por el Massachusetts General Hospital. Loris Carius was concused in the Champions League final after his class with Sergio Ramos. 26 of the 30 concussion tests he was sent for came back positive. Carius y las señales objetivas sugieren que hubo una disfunción visual espacial y que ocurrió probablemente justo después del incidente, también persistieron áreas destacadas de disfunción sintomática y objetiva. Es posible que esos déficits afectaran a su desempeño, agregaron. Los doctores no especularon sobre cuándo o cómo ocurrió la conmoción, pero las imágenes televisivas mostraron cómo el defensa del Real Madrid Sergio Ramos impactó contra Carius a principios de la segunda parte. Poco después, un saque del arquero alemán fue interceptado por Karim Benzema para poner al club español por delante en el marcador. Gareth Bale anotó un segundo gol imparable, antes de marcar el tercero con un disparo envenenado desde unos 30 metros que se le escapó de las manos a Carius. Los doctores dijeron que el estado del portero de 24 años ha mejorado desde el incidente. Esperamos que siga mejorando con el tratamiento y un seguimiento de los protocolos de actividad prescritos, indicaron. Le recomendamos estar vigilante y hacer énfasis en la seguridad cuando vuelva por completo a la actividad que puede interesar. Barcelona hace historia con una increíble remontada ante el PSG con información de Routers. FJN ¡Gracias! ¡Gracias!